A continuación, le voy a pasar la palabra a Nora Pagano, profesora que se enseña de imagen de la historia, profesora de teoría y historia de la historiografía, y bueno, a quien también aclaré con su participación en mi trabajo. Bueno, muchas gracias Silvia, a la historia de la Junta de la Comunidad, por permitirme la posibilidad de acercar estas ideas, después de pensar en Rosana, por hacer favor de la reforma humana, después de los 35 años que decía Pablo. Particularmente con todas las personas que han estudiado, suele ser bastante complejo. La complejidad viene de muchas, está motivada por muchas cosas. Esencialmente yo diría que hay tres dimensiones que operan en un trabajo como un estudio, con distintos énfasis, con distintas, con distintas implicancias, pero que también han operado, que son dimensiones académicas, o sea, atender a ciertas tendencias y orientaciones historiográficas más o menos actuales, con un núcleo que creo que Pablo explicó bien, con el plan de 1985, un núcleo de tradición, o esta cosa de innovar, una tradición. Dimensiones temporales, que tienen que ver con las circunvencias de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes, cuando sonidas, al trabajar pueden ser empleados por muchas razones, entre otras con las circunvencias que nosotros aspiramos en los grandes estudios. Y unas últimas implicancias que son de tipo femenial. La de tipo femenial nos está refiriendo básicamente a mantener los espacios de trabajo ya adquiridos. O sea, que ninguna reforma del plan de estudio puede partir del supuesto de privar a nadie y una fuente laboral, ¿sí? Entonces, creo que esta, repito, esta tres dimensiones que implica una reforma. En la actitud le da la completidad al mismo, pero al mismo tiempo hay que atenderlas a las horas de la hora y también a la estudia. A ver, cuando vas a tratar. Yo me sumo a lo que decía, yo no, no tengo la final idea de cómo hacer una reforma. Apenas se me promete alguna cosa cuando me empieza a discutir. Bueno, he visto este plan, el plan que no es efectivamente del año 85, potente es una materia obligatoria, desde la general es una materia obligatoria, cuatro optativas, doce materias específicas, tres materias optativas de investigación y luego los opinan a los. Voy a puntualizar porque estas dos preguntas, ¿sí? que no tienen más idea que activan el discurso, digamos, no tienen ninguna otra voluntad en cubierta solo para empezar en el discurso. Me parece, punto número uno, necesidad de consensuar, de establecer lo que ustedes quieran llamarlo, contenidos mínimos, que no tienen ninguna otra sin que el discurso afecto en la que la verdad es particular. Nosotros estamos operando, vamos a ir a todos sus materias obligatorias, cosas optativas, de todos los seminales, y no hay contenidos mínimos. El indígena docente, el indígena docente, bueno, mínimamente, perdón, la redundancia, mínimamente, es el indígena docente y el discurso afectado. Esta característica que estoy diciendo, la importancia de buscar contenidos mínimos en la materia, se va a manifestar mucho en ciertas materias que a continuación voy a mencionar. Obviamente, estos contenidos mínimos no deben afectar a la verdadera. Así lo ponen elementos, fijan elementos que tienen que estar molestados. Después, no deber de verla, que implica que no se va a haber contaminado el foco, que no hay adicciones, otra perspectiva, lo que sea, porque no quiero decir esto. Actualmente, agradecemos que estos contenidos mínimos, solo para cada docente, bien o mal, que se orienta para lo que le parece lo mejor para los estudiantes, ¿no? Estos contenidos mínimos, no se deben operar sobre los contenidos, no sobre los enfoques. No sobre los enfoques, porque esto afectaría a que no se entienda con la vida. Dentro de lo posible, establecer cortes que sean significativos. ¿Por qué? Porque los cortes suelen ser, o menos así lo vemos en historiografía, una previa afectación. Según el corte, yo ahora estoy enfatizando determinar características de mi campo de estudio. No es lo mismo que tengo, en 1916, 1862, o en algunas materias que dicen hasta la actualidad. ¿Qué actualidad? Hasta el 2019, o la actualidad de cuando fue realizada la materia, en 1985. Después retomaremos esto. Pero mira, ¿por qué se tiene los cortes? En la medida que significa una preinterpretación, deben ser cuidadosos, básicamente en aquellas materias que sigan los cortes, fundamentalmente en las argentinas, fundamentalmente en las argentinas. En tal sentido, son apenas algunas sugerencias. Esto sería, digamos, la cuestión, la cuestión de los consideratos para establecer, digo, alguna sugerencia. Yo propongo regresar los contenidos de sociedad general. Y estamos de acuerdo con la tradición y la innovación. Respetar las tradiciones, pero innovar con las tradiciones, o acercar alguna lloradía en los que volvimos. Sociedad general puede observarse, o en la parte del diagnóstico anterior, en la medida que son verificables en los programas de distintas cátedras, en el 4, lo que constituye, creo que 4, antes habría ofensado, ahora, ahora hay más de una, una preciable dispersión temática en cuanto a los inicios, a los ámbitos teográficos, a la batería, o sea, decimos. Por ejemplo, alguna sociedad general pone como límite, digamos, como inicio en la materia, la crisis caudal, ¿no? Con la sociedad caudal, con la burguesa, la sociedad caudal, con la burguesa. Otros empiezan desde la antigüedad, desde la antigüedad. Otros solamente lo limitan a Occidente. Otros, otras cátedras, Oriente y Occidente, quizá, en cuanto a la tradición, la tradición cuando se creó esta carrera, que solamente, pues, José Luis Romero, y solamente se creó a Occidente. Algunas son más interioras, una casa, o sea, en general, tiene un antioquio, como vamos a ver, en la historiografía, o sea, bueno, puede estar en el marquillo, pero, de todas formas, es la más ideográfica de todas las sociales y generales. Entonces, desde esas perspectivas donde se dimensiona lo que decíamos al principio, cómo haría falta un contenido mínimo que esté presente en todas las materias. ¿Dónde está el mundo de ginoza? Es una materia hidrostobia, quiero decir, y es una materia que tiene una larga creación. Esta atención que tiene la reforma que ha tenido es el diseño de la que Pablo es el experto, que a mí me parece que tuvo dos innovaciones, no solamente con la teoría de la historia y la historia de la fe, sino en la función general, obligatoria para la historia. Ya funcionaba en sociología, obligatoriamente, con Germán y con Romero, ¿no? Pero desde el 1929 es obligatorio para la historia. Entonces, cuando la tradición responde al clima, la idea, el clima en la década de la historia. Yo creo que hay que pensar siempre en términos de innovación y de tradición al mismo tiempo. ¿Qué propongo yo? Propongo como traditio respetar los traditios, pero propongo yo insertar en la historia social algunos contenidos de introducción a la historia, que sería, yo soy también de instrucción en la historia en el curso de la sociedad general. Demonstra que instrucción en la historia permitiría permitiría estimular dimensiones no sexuales, dimensiones metodológicas, instrumentales y operativas. En la misma instrucción de la historia doy una instrucción. No solamente narrar lo que ocurrió de la crisis de lo que se contaba no vaya a sabrar qué cosa hasta la humanidad. Sino saber escuchar. Algo tan tan bien que ustedes dirán tan mal, muy del pan de mi y otro, ¿no? Bueno, nuestros estudiantes se llegan a hacer seminarios y tienen dificultades de escuchar por la gente y eso es tíquitamente operativo, tíquitamente operativo. Como otras cosas de mayor envergadura, como las cuestiones conceptuales en torno a la historia, en torno al conocimiento histórico, que conocen técnicamente lo que es una estructura. Pablo hablaba de estas cuestiones, bueno, a veces después de conceptualizar que es una estructura, que es una coyuntura, eso es lo que quiero evitar que titulaba la introducción a la introducción del conocimiento y la introducción acá, ahí, gracias, esto sería introducción del conocimiento que no son después los chatos, ¿no? Segunda propuesta, segunda propuesta, repensar los cortes temporales en la centena centralina dos o tres, básicamente, la dos también parece muy corta y la diez muy larga, ¿sí? Pero bueno, solamente con los programas, no lo digo por haber transitado de las materias, sino básicamente yo creo que los cortes también tenían esa repensa donde tomamos lo que decíamos antes, como los cortes como pre-inaptaciones. Ustedes tienen una materia editorial coordinado que usualmente o subordinariamente se da de 1862 hasta 19... no, a la más 1916. Yo creo que en serio había que repensar eso, porque resulta una materia muy corta y los cortes no son significativos. ¿Qué pasó en 1862 con Pala, ¿no? Salvo que acabamos la filosofía admite de la nación unificada, ¿ves? ¿sabes? Algún criterio de la... Y de 1916 la participación política ampliada. A mí me parece que los cortes habrían que agradecerlos. En cambio, se deposita mucho sobre la Argentina Triggs. Entiende que realmente es una manera no extensa tecnológicamente pero con una responsabilidad humanística porque nos interpega que efectivamente somos hechos más recientes que ocurrió en nuestro país. De modo que yo supino repensar básicamente esa práctica. Me invito a todo Argentina a todo mucho sino absolutamente las dos siguientes. No se salva el pago. No se salva el pago porque me parece que también hay que no pensar contemporánea. Básicamente la complejidad que más que tiene contemporánea trataría de actuar cortes temporales a mixtos y significativos. Pablo acaba de decir que bueno en materia de privacidades en materia de privacidades bueno va la promoción de la ciencia. Y yo coincido conmigo yo coincido con las propiedades es el de lo que comprende a ponerle a los chicos o nuestros estudiantes dos artículos y no saber no encontrar las diferencias me parece encontrar lo que es la prevenida. Pero habría que explicar en los contenidos mínimos cuando la materia se va a tratar empieza con la revolución transesa o la revolución transesa la toma moda. Si consideramos que la 4 4 partición tradicional de la historia que también tenía que repensarlo pero bueno 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 nos rige que la historia contemporánea empezaría con la revolución francesa ¿qué es la toma? ¿moderna? ¿la da campaña o la da campaña? ¿qué es la toma? Los dos o los dos lo cual sería un disparate o ninguno en cualquier caso sería un disparate pero ¿qué crees? y ahí se ha ponido los contenidos mínimos ¿qué crees? si desde un consenso se determina que contemporánea de la revolución transesa lo demógen a mí me parece que al señalar algunas no existencias de la 4 partición la 4 partición es un referente a la tradición de historia muy impresionada muy ventusta generada ¿no? la antigua media moderna contemporánea hay algunos analistas llaman la 4 partición 4 partición de todas maneras marchadas a sucesos europeos no sucesos americanos para nosotros la 4 partición que se haya caído el imperio romano del precedente nos mueve en el perímetro obviamente entonces tenemos una granología que quedamos dentro de los textos de más o menos pero de todas maneras como la 4 partición es el modo de organizar los contenidos algunos analistas sostienen la insuficiencia de la noción historia contemporánea ya no es el sistemológico ¿eh? no es que busca más o menos este es el malo algunos analistas sostienen insuficiencia de la noción de la noción de la historia contemporánea para dar cuenta de los procesos correspondientes al pasado reciente algunos analistas dicen nosotros no tenemos mucho que ver con lo bestial tenemos que ver con lo otro recurso entonces sostienen una unidad conceptual de la historia contemporánea que llegan en los días para ellos en el estado paralelamente a esto tenemos un caso de emergencia del campo nuevo con digamos digamos fundamentado etnologicamente fundamentado metodológicamente fundamentado conceptualmente comunicaciones periódicas conductores que se llaman el campo de la historia reciente que creó que un lugar o un lugar que ha visto ustedes en algún lugar entonces a mí me parece que digamos lo que pensar este campo de la historia reciente no solamente porque que daría mucho la tarea de un de un de un de un profesor de la historia contemporánea que tiene que requer contenidos de verdad yo vi los programas y me parece que seguir el programa ahora creo que también hay una acumulación de departamentos sobre la historia contemporánea que solamente con tijera o podría se cortar cuando paralelamente existe historia reciente y como historia reciente como historia reciente está todo lo que decía Noemí sobre la historia globada a mí me parecería una buena cosa que en esa historia reciente se piense en la historia globada que daría mucho contenido no solamente contemporáneo sino que en América prensa la argentina entonces o sea viene yo voy a decir que a mí no sé la carrera de la voz está presente poné poné que el corte sea significativo es el crimen del mundo grispolar la sugerencia que va a poner la caída del muro es el crimen del mundo grispolar que parece un corte un corte bastante bonito bastante deseducativo ¿no? podremos discutir de eso pero el que le haría mucho iría en el sentido de la historia global de la astrología y de la historia conectada por dos partes ¿no? esto finalmente la materia a la que yo me dedico más de tres de que a mí este oye la historia de la historia de la historia de la historia digamos la teoría de conmigo de hacer un ejercicio de la otra reflexión digamos sobre sobre lo que pasa con esto bueno ustedes han pasado por esta guerra de la sabidín que es exactamente el título de tu libro de el texto feroche del año 1917 tenemos más de un siglo de teoría y la historia de la historia entonces el problema que viene no solamente de su libro de la historia tiene mucha carga historisista ¿si? cuando se crió la historia era plena historia del siglo plena del siglo plena del siglo si todo tiene historia la historia tiene que tener una historia y ahí tenemos historia de la historia confieso que teoría vemos poco por una razón del tiempo de modo que la conclusión de esta materia es dos materias por un lado una materia más formalizada aquí teoría de la historia y hablo de teoría de la historia no de filosofía de la historia en todo caso después lo escuchemos que son sustantivamente distintas y la teoría de la historia se estudia en la carrera de filosofía con el profesor pero es distinta de teoría de la historia entonces el problema con que nos encontramos es que hay una carga muy historisista que nos rodea prácticamente no podemos hacer análisis historiográfico como sucede en otros contextos y sería mirable de una materia como esta casi no se debe de la historia casi no se debe de la historia pero con las casas y se casan tenemos constantemente digamos las demandas que pesan sobre este ámbito digamos son tan grandes tan grandes y cada vez tan grandes que tengo que hacer historia que historia pasa también a nunca y bueno tenemos comunicaciones en este sentido de todas maneras que a mi me parece que hoy no puede sostenerse una única teoría y la materia se llama teoría y historia hay muchas teorías de historia muchas teorías de historia yo lo hago la teoría de historia y la felicidad de la historia y puedo hacer la idea porque en definitiva es que varía social no hay teoría de la historia solo de la historia y del mismo modo del mismo modo que no se puede reducir el estudio de la historiografía a la historia de la historia porque eso nos condena a dar la misma cosa que contó Pablo respecto del 85 igual a veces de la historia de la historia de la historia de la historia bueno todos los que ustedes hablamos han decidido si ustedes hablamos bastante bien de modo tal que esto marca un poco también un déficit que creo que es bastante generalizado no me animaría a decir si muy generalizado o poco generalizado pero que me parece que habría que repensar también es digamos un plan de estudio o la cuarta del estudio que exhibe un cierto déficit en materia de reflexión teórica ¿sí? en materia de reflexión con esos teóricos y me parece que esto nos pone en inferioridad de condiciones respecto de otras ciencias una reflexión una reflexión conceptual y una reflexión formalizada bueno nada más gracias 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 por ver el video.